Música Una serie de personajes, Marcos Andrade, Alfredo León, Marcos Basayo, Maísa Rondale, pero muchos más, hasta casi 200. Es increíble, es increíble la cantidad de personajes, situaciones, sitios, lugares que manejas en la obra. Me gusta una parte que me recuerda mucho a lo que era El Regreso al Futuro, El Regreso al Futuro 1, 2, 3, 4, donde teníamos a Marcos y Marpley y Gloria. Y yo veo que el inicio de la obra realmente te encuadra a ti, a una vida, a unas vivencias, seguramente a unas posibles necesidades vitales y seguramente porque tú quisieras ser el protagonista. Resulta difícil comenzar una historia cuando se supone que esta aún no ha terminado, y menos cuando el protagonista es quien la cuenta y la vive, deseando además que nunca tenga fin. Y aún ando con esa esperanza, porque hoy, 28 de junio de 2005, transcurridos ya varios meses desde que iniciase la aventura más apasionante de mi vida, puedo asegurar con total franqueza que todavía me siento demasiado confuso como para ser capaz de asimilar tantos sucesos vividos a cada cual más sorprendente. Es que el que lo coja el libro tiene que tener también otra existencia, porque esto es con cuerpo mayor. Esto es para, como decíamos, las matemáticas estudian con lápiz y papel. Seguir esta novela hay que tener lápiz y papel. Con la cantidad de cosas que tienes ahí, el fuste, el sustrato que generas, y la cantidad de relaciones que tienes con todos los personajes. Unos de ficción, otros históricos, pero todos dentro de un mismo parámetro. Otro encuentro personal realmente muy interesante es el que tienes con Alejandro Zárate, el violinista. Realmente es... en ese sentido yo creo que ha sido diferente. Fíjate que toda la novela está saltada de hechos que tienen que ver con la literatura, con el arte, y van saltando. Pero este, por ejemplo, es un parámetro que a mí me ha gustado mucho. Sería infinitamente peor para mí morir en el pasado, dejándola allí sin alcanzar lo que siempre me había propuesto. Aquello para lo que nunca habría querido en verdad renunciar. Que no era otra cosa que triunfar sobre el vizconde de una vez por todas. Y eso, mi joven amigo, es algo que usted podría hacer por mí cuando yo ya no me encuentre en el mundo de los vivos. Lograr lo que yo no pude conseguir jamás, arrebatando a aurora de las garras del vizconde, dejándola con un palmo de narices tanto a él como a su obtuso padre, antes de que finalizase el año. Yo nunca podría ser testigo de ello, pero tengo el vero convencimiento de que usted lo conseguirá y mi alma quedaría en paz. ¿Cuál es el trasunto de esta relación que tiene? Realmente es importante la figura de Alejandro Zárate en la trama. Yo creo que es un personaje, en este caso colateral, que tiene unas vivencias propias, que de alguna forma infunde un sentido distinto a lo que hasta ese momento en la novela se tiene y que influye de una forma muy indirecta en la acción del autor. Digamos que si la novela la tenemos que encuadrar dentro de los hechos europeos de los principios del siglo XX, lógicamente el hecho más relevante es la Primera Guerra Mundial. Y dentro de la Primera Guerra Mundial, la batalla del Verdun fue una de las más sanguinarias, más sanguietas que hubo, donde perdieron entre ambos bandos más de mil millones de personas. Es que hay que leerlo así, como te he dicho, con papel y bolida. Esta es una obra de papel y bolida. Bueno, como dice aquel, yo soy dueño de mi cátedra y de mi verbo, y por lo tanto respetaré... Pero digo que no la veo tan complicada. Me vas a permitir. Bueno, bueno. Para mí es tan complicado como un tratado de socionomía. ¡Guau! Y bien, hay después un resumen, un epílogo. No voy a citarle nada porque para mí el epílogo no es lo relevante. El epílogo es una especie de... No es tampoco el resumen ni es la consecuencia. El epílogo es simplemente una evidencia más. Culturalmente está dentro de lo que es la historia madrileña, dentro de lo que es la historia de nuestro país en los abuelos del siglo XX. Aparecen por ahí montones de figuras, pues desde la infanta, Isabel, el rey Alfonso XIII, sus ministros, autores de la época, pintores, escritores. Aparece el futuro premio Nobel Jacinto Benavente, así como que tiene un montón de... Tiene un montón de matices cada personaje. Cada capítulo lo podías releer por separar y cada uno en sí mismo tiene un principio, un final, una ligazón, una historia. Y en sí mismo sería como una especie de micro relato que también... Si hiciéramos un símil, sería como... La historia en la que te mueves es como el caldo de esa sopa castellana de la vida. Y los personajes son como los chuscos de pan tostado que flotan sobre... Con el huevo, ¿no? Requiere de un lector instruido, porque si no, pues puede incluso aburrirse. La historia como tal, aunque es lejana, la atras muy bien hacia el tiempo presente. Los tipos humanos, que son claramente ancestros, están muy entendibles en el mundo presente. El conjunto está bien construido. La ligazón de ideas, en realidad al personaje y las bienes colaterales, tiene una gran atención. Yo diría que, por lo que se me ha dicho antes, la llamaría como una novela para trabajarla con lápiz y papel. Novela para estudiar. Sirve para estudiar. Estudia los personajes, estudia la historia, te trae todo. Refrescas mucho lo que a lo mejor has leído en tus estudios. Tiene una potente trama, los hechos están bien tratados, y también las consecuencias de ellas. Yo creo que es una novela muy valiosa. Gracias. Gracias. He leído la sinopsis, se transporta a través, estamos en 2005, se pasa al año 2016, pasando a través de un armario. Entonces, bueno, fantasía absoluta. Pero, según lo que leí, me picó, iba a empezar la historia, lo tenía aparcado, porque tenía públicos pendientes, pero mientras tanto empecé a hablar con Francisco, y fue cuando pudimos hacer un marca páginas. Entonces, como para hacer un marca páginas necesitaba una base, pues tuve que empezar a leerla. Pero leerla corriendo, pasando páginas para coger los detalles básicos, como han nombrado en la libreta negra, la pluma, el armario, aparecen en el marca páginas. Entonces, más o menos, cuando tenía lo básico, lo comenté con él, esto sí, sí, es muy representante, buena historia. Entonces, ya dejé los libros que tenía empezados, digo, esto yo lo tengo que leer, porque ahora sí que de verdad me ha picado. Entonces, ya volví desde la página 1. Y bueno, no era tan complicada, tiene muchísimos personajes, pero son, o sea, hay una historia central, y a partir de esa historia central, hay muchos personajes alrededor, que hay muchas pequeñas historias. Es que es un libro de los que dices, en algún momento lo vuelvo a coger, y lo vuelvo a leer más despacio para disfrutarlo de lo que hago. Yo seguro, o sea, no tengo más responsabilidad. O sea, que al fin y al cabo, la historia la ha picado y le ha gustado. Digamos que tiene, para mí tiene un interés antropogórico mayor, desde el ámbito de la sociología, y cómo quiero, de alguna forma, ver cada personaje, cómo está encaminado dentro de lo que es la historia natural, y cómo él ha hecho una fábrica de ficción con ello, es realmente lo que me mueve a releerlo desde su punto de vista. Ahora he escribido una historia, pues pensé, pensé en esta, en esta, en esta posibilidad de viajar en el tiempo. Yo siempre digo en la novela, siempre digo en la novela que no hay nada mío, que no hay nada otro de la ficción, en absoluto. Puede dar lugar a pensar que, que pudiera tener mucho, algo de mí, bastante de mí, pero es que, yo creo que lo que hay es esencia de, yo creo que cualquier autor que hace una novela, siempre he encontrado, bueno, en los relatos, siempre habla algo de la esencia del autor, tiene que haber personajes, puede ser que haya un exceso de personajes, pero claro, hay mucha documentación, pero es que yo entendí que, que muchas cosas han quedado en el olvido, la base de la novela, es, redescubrir esas cosas, que esas, esas situaciones, esa historia, o esos personajes que, que no pertenecen a la memoria colectiva, que no sabemos quién es. Cuando, pero el lector cuando lee la novela, piense que puede haber sucedido de verdad, que sí que es un viaje al pasado, que es muy fantástico, pero ¿por qué no pudo haber ocurrido? Es más que secundario, os hemos dicho, hay muchísimos, yo he procurado tratarlos lo mejor posible, que la, que el lector se apasione con, con la historia, y yo lo que quiero, claro, lo que quería también era transmitir, que la, que el lector, se sienta realmente identificado con el personaje, ya digo que la novela es, básicamente histórica, es decir, que lo que prima es la historia, pero yo quería que, que, que pudiera entretener a todo el mundo, entonces tenía que ponerle ahí una carga diferente, entonces es cuando le puse la carga fantástica, y la romántica, y la fantástica fue terrible de hacerlo, porque había que, había que, ahí era un galimatías, me acuerdo que, que la primera persona que me lo leyó, dijo, es que lo has hecho, y es que lo puedes hacer, y haber hecho menos con tricot, es montar un berenjenal tremendo, pero claro, había que atarlo, porque, ahí, 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 en los clases que tú dices, la vida es y venida, y todo tiene que enlazar, no puede haber ningún gazapo, tiene que, todo cuadrar, porque si no, ya lo destrozas, y yo quiero hacer ver que realmente pudo ocurrir, ¿por qué no pudo pasar? Yo creo que cualquiera que le ha leído, empiece, se sentirá atraído por eso, porque querrá vivir esa experiencia, y lo que yo trato, es que la vivan, o sea, que se metan dentro del libro, yo lo que quiero es que lo sientan, que lo vivan, y la última carta, aunque para ti no es importante, es preciosa, el final es, no, no hay mucho más de eso, no, no, he dicho que no la quería desvelar, la tenía marca, y no la quería leer, para que, se inventó, la buena y tuviera, que lo que estaba diciendo, dentro del epílogo, es que yo me pasa eso, cuando yo leo un libro muy gordo, llega un momento que no quiero terminarlo, entonces, para leerlo más relajado, me voy al final, yo leo el final, y luego ya me veo el libro relajado, vale, ¿la razón de esa portada? Bien, no lo he comentado, la imagen de la portada, es tan anorella, es muy llamativa, y quiere decir muchas cosas, pero también es mucho, me quedo un poco... Sí, fue la idea mía, hay una parte romántica, es decir, aunque la base sea, histórica, pero hay un romanticismo, es decir, eso está presente, continuamente, y esa escena se produce, por eso yo busco esta escena, la fotografía es precisamente, de aquel año, y es también, esto, es como si fuera dentro del restaurante Lardí, en una de las, en una de las, salas, y ellos cenan en ese restaurante, y tienen ese encuentro, no, y entonces eso está, no. No, 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 Gracias por ver el video.